hola cómo estás un saludo gracias por estar en este canal entra mi taller de bolsa el día de hoy vamos a hacer un nuevo modelo y este vídeo será la aplicación de adhesivo con lo espriable y su espalmado de piezas y doblillado por aquí les voy a mostrar el vídeo o las combinaciones que también ustedes pueden hacer por eso les he dicho que tengan la creatividad de aplicar en este caso distintos tipos de materiales en sus productos que de un producto pues pueden hacer una variedad en cuestiones de presentación con distintos materiales en un solo producto entonces por ahí chequen ahorita el modelo y bueno pasemos a lo que es el vídeo de aplicación adhesivo inesperable si eres nuevo en el canal pues te invito a suscribirte comparte este este canal o esta información a quien crees que le pueda ayudar o aportar en sus conocimientos de martinería en bolsa de sintético regálame un like comparte déjame tu comentario pasemos a lo que es la información de este vídeo ¡Suscríbete al canal! bueno aquí les voy a presentar lo que es todo lo que conforma este modelo de bolsa lo que es el sintético y su eva también ahí la estoy poniendo donde va el trabajo de unión o de empalme pues este es el frente y otro es la espalda en este caso pues no lleva un sintético uniforme o completo porque va armado por varias piezas que ya lo verán en el procedimiento del segundo vídeo de pespunte y el día de hoy pues bueno será nada más lo que es el despreado y doblillado y empalmado de piezas de este modelo de bolsa por ejemplo aquí está también una eva o capote que es el que yo manejo ya lo han visto en otros vídeos que por ahí tengo y su pieza donde va empalmada esto es lo que conforma este modelo de bolsa y bueno entonces pasaremos a lo que es en la aplicación de adhesivo espreable su doblillado y su empalmado de piezas bueno aquí ya vamos a comenzar con el procedimiento de doblillado y vamos a empezar con las piezas pues más pequeñas no esas son unas tiras de porta por tazas que ya lo verán bueno en su próximo vídeo nada más aquí vamos a que chequen la aplicación de adhesivo espreable y alguna forma bueno aquí este estas son asas de de mano y van a aplicadas así en esa forma hay unas piezas que van totalmente completas como lo pueden ver aquí totalmente completo el corte y hay otros que nada más van en la pura orilla como lo pueden ver aquí obviamente se ajusta lo que es la pistola para que el abanico despreable solamente o sea o sea más chico no es el tope el tope de nuestra bolsa se doblilla a cuatro lados y obviamente pues se reporta estas tiras las doblillamos a lo que es el tope así se le nombra aquí y pues bueno este si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte hay demasiado contenido para ti para tus conocimientos fortalecerlos o en este caso aprender algunos tips o formas de cómo aquí nosotros es nuestro procedimiento en cuestiones de marroquinería en bolsa de sintético para mujer por ejemplo este es lo que viene siendo nuestro porta cierre ya lo que ya lo han visto en anteriores vídeos procedimiento de pespunte como es su forma de arma y bueno ya lo están viendo como lo estamos doblando esta es la asa de manos se doblilla nada más de un solo lado y luego ya verán el procedimiento bueno aquí aquí en el área de despeado pues ellos agarran las piezas ya que ya saben esta es la asa de cargo esta es la asa de cargo o asa ajustable que es la que va pues por fuera de toda de toda volta y se esprea toda como pueden ver se doblilla primero de un lado luego de otro y pasa a hacer lo que es el doblillado ya final y queda de esta forma y queda de esta forma ok así bueno pasemos a lo que son las las vistas ya de nuestro frente y espalda como pueden ver aquí primero se esprea de un de unos costados se hace su doblillado y así queda y así queda y así queda y así queda estas partes son las que son las vistas de forro o en este caso nosotros aquí les nombramos copetes como ven se aplica adhesivo en toda la pieza y se va a empalmar de esta manera al ras de nuestra base y se le deja un filo o en este caso es para el doblillado aquí se le hace unas pequeñas cejas o sangrado que en algunos lados también así se le se le nombra y bueno aquí ya pasamos a lo que es el doblillar y bueno vamos a recortar nuestro contorno de nuestro copete y bueno se cortan lo que son las puntas y lo que ha comentaba si eres nuevo en el canal pues te invito a suscribirte, comparte esta información a quien creas que le pueda aportar este canal, estos conocimientos o estas formas o procesos de marroquinería aquí es nuestra base de la bolsa va expriado por completo su capote o en este caso una eva un poquito más rígida y su sintético y va empalmado lleva su contorno también, se vuelve a expriar para volver a doblillar el contorno y te invito a suscribirte, comparte, déjame tu comentario, regálame un like por favor que eso es demasiado aporte para mi canal, para seguir compartiendo información, compartiendo tips y conocimientos aquí le estamos haciendo el doblillado y la sentada de doblillar o de puntas bueno esto es lo que es la base y vamos a lo que es el frente el frente o espalda ya son las dos piezas aquí bueno, ya depende del diseño que tenga en tu bolsa pero bueno, aquí te puedes dar una idea que de una figura puedes tú hacerle o darle vista a tu bolsa o a tu prenda de acuerdo a los cortes que tú quieras aplicar ya sea en la espalda o en el frente pero bueno, ahorita les voy a mostrar como queda ya armado este frente y espalda y este modelo de bolsa obviamente pues, así lo diseñé bueno, aquí ya vamos a pasar el procedimiento de empalmar los cortes frente y espalda obviamente el frente lleva otro sintético o otra aplicación para darle la diferencia de lo que es la espalda y nuestro frente se le deja su espacio para o su medida para doblillado pero como ven ya este es otro tipo de frente de la espalda y va a la aplicación diferente esta tira obviamente que previamente se doblilló de los costados se va nuevamente, se estrea el aplicado de estivo porque va en medio de estas dos piezas como base tenemos que pegar aquí la base ya empalmado igual nuestro frente y bueno, este sería nuestro frente aquí que pasa ya nada más es pasarlo a pespunte porque tiene que uno que darle unas vistas aquí y obviamente que quede el material pespuntado o pegado para pasar al procedimiento de doblillar lo que son nuestro exceso o nuestro contorno de esta pieza y también de nuestra espalda bueno, pasamos a ver nada más la costura y ya nada más para ver prácticamente el final del procedimiento de despreado bueno, aquí ya vamos a pasar a lo que es la costura previamente para que después pasemos al procedimiento final de doblillado pasamos a una y tiramos nuestro remate pasamos nuestra espalda y continuamos con el final así quedaría entonces nuestro pespunte ya para pasar al procedimiento final de doblillado bueno, aquí lo que es vamos a hacer nuestro sangrado nuevamente en las espinas como ven, tiene una figura nuestro capote o nuestra bolsa y de una figura cuando se tiene que cortar o sangrar para pasar a lo que es ahora el estreado esta pieza es de los tres lados y esta pieza es de arriba nada más y así va el procedimiento ya por último se cortan nuestras puntas con nuestras espinas ya eso ya es ya es de sobra entonces, bueno ya así es nuestro final de nuestro de nuestra bolsa así quedaría bien bueno, ya no se pierdan no se pierdan el segundo video que viene siendo el procedimiento de armado o pespunte para que vean el final de nuestra bolsa esta es la espalda de nuestra bolsa entonces es como les comento ustedes pueden hacer los cortes que ustedes quieran la vista que ustedes quieran y las aplicaciones que ustedes tengan en imaginación para darle una variante o otro estilo a su bolsa bueno pues aquí terminamos con el video espero les haya gustado la información te invito a suscribirte si llegaste a este punto de este video suscríbete comparte regálame un like déjame tu comentario y pues nada espera nuevos tutoriales nueva información y que sea de agrado para ti y que sea y que sea de agrado